de la Asamblea Nacional de Diputados. Buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando. Yo creo que el balance es que, aunque imperfecto, el sistema penal acusatorio da muestras de que funciona. Independientemente del nombre de quien se le acusó, creo que el cargo que ocupaba de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y siendo en su momento presidente, creó un escenario de mayor confianza y credibilidad a un órgano de la Asamblea Legislativa que resultaba algo bastante criticado, con pocas esperanzas de que tuviera un tipo de solución. Y yo aquí tengo que ser, como presidente de la Asamblea, me tocó en estos cinco meses establecer todas las partes administrativas para que fuera una realidad. Establecer una oficina judicial, toda la parte logística. Tuvo un costo importante. Creo que eso es vital para que el pueblo panameño entienda. ¿Cuánto costó, diputado? Todavía no se ha cerrado la oficina judicial, pero uno de los términos está arriba de 250 mil, valvo la inversión que se hizo en este escenario con todo el personal, los peritos y demás escenarios que sean el tema logístico. Pero también crea la oportunidad para que los diputados tengamos como este hecho, que en cuatro o cinco meses se pudo dar resultado efectivo. Pudiéramos entonces también ver la nueva ley 55 y eliminar una vez por todas la percepción de que los diputados tengan un blindaje a la hora de investigación. Con cuatro, cinco o hasta seis meses uno puede tener una investigación efectiva, si así siguiera el caso, para el tema de magistrados, para el tema de presidente, para el tema de vicepresidente y tema de diputados. Y así eliminarnos esa percepción de que no estamos cooperando a la hora de hacer una investigación a los diputados. Porque los diputados hoy en día tienen solamente 100 días para hacer una investigación. Y eso crea una impunidad y una percepción innecesaria, porque la Asamblea va avanzando y yo creo que, y estoy franco, una de mis tesis en mis conversaciones era que si esto iba al pleno, el escenario era el mismo. Porque la Asamblea Nacional está clara con el rol que tiene que jugar estos cinco años. Parece duro y a veces pareciera que fueran palabras mías. Lo dije en mi discurso del 2 de julio, se están haciendo cosas históricas y más que el esfuerzo de una persona, es el esfuerzo de toda la Asamblea que está consciente del rol que debe jugar en estos cinco años para devolver la confianza, devolver la credibilidad y sobre todo para entusiasmar a las nuevas generaciones a que puedan ser parte de un organismo tan importante como el organo de la Asamblea Nacional. Y al final, la mayoría queremos pensar así positivamente como usted, pero lamentablemente la percepción a veces es más que lo que quizás sí se está haciendo para mejorar a lo interno. De hecho, en la Asamblea había el rumor en los pasillos de que muchos diputados querían que el caso fuera precisamente al pleno porque querían negociar con sus votos. ¿Esto fue cierto? Yo creo que esas percepciones se van a ir totalmente aclarando cuando vayan a ser los hechos. Y la realidad es que el fiscal, la Secretaría Judicial y las huelces de garantía hicieron su labor pensando primero en el país. Quien ganó el día jueves fue Panamá. Panamá ganó y más que darle los méritos, quien se los merece a los que participaron, el país gana. Gana confianza, gana credibilidad sus inversionistas, hay un sistema jurídico que se debe respetar. Y debemos entender, quienes ocupamos cargos pasajeros con poder, quien lo utilice mal va a tener un final muy equivocado. Un final en la cual no va a ser lo mejor en poder darle a sus hijos, poder manchar un apellido. Y más que el nombre, lo repito, yo soy pasajero, pero tengo que honrar el cargo del presidente, un órgano del Estado, que es eso lo que me eligieron. Señor Valderrama, pero no me contestó. ¿Fue cierto esto que había un grupo de diputados buscando que esto fuera al pleno precisamente para negociar ese voto? Por supuesto que no es cierto, porque yo lo que considero es que al final crearon todos los escenarios para que existiera la labor del fiscal. Pero yo insisto, mi tesis personal de Adolfo Valderrama es que el escenario hubiera sido igual. ¿La gente hubiese votado conciencia? La gente hubiera votado... ¿Los diputados? Es que ya se había declarado un escenario culpable de los hechos y yo creo que era muy difícil dentro de la Asamblea. Sí, pero en el pasado hemos visto casos y cosas dentro de la Asamblea. Por eso es la terrible percepción, la falta de credibilidad que tiene este órgano del Estado. El pasado era tan lamentable que a partir del jueves hay una nueva etapa y gana el país con la decisión del trabajo que hizo el fiscal y las jueces de garantía. Yo solamente digo que de haberse llevado al escenario, al pleno, creo que el resultado hubiera sido el mismo. Pero bueno, no se dio. Ya quedar en ese escenario sería levantar otra discusión y al final, como digo, ganó Panamá, que eso es lo más importante. En la Asamblea reposan otras denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluso el señor José Yu Prado está denunciado, creo que tiene dos a tres querellas. ¿Cuándo va a ser la Comisión de Credenciales a evacuar estas denuncias? Bueno, yo siempre he sido respetuoso en la parte administrativa de los presidentes de comisión. Ellos determinan siempre la disposición a la hora de hacer algún tipo de casos. Y en este caso, credenciales le toca otocar el tema. Pero yo creo que sí es importante ver que hay dos hechos. Uno, cuando se presentan las pruebas y se puede avanzar. Porque yo sí creo en la justicia. Y creo en eso y que sea de realidad y no mediático. Por eso dejaría que la Comisión de Credenciales, que acaba de llegar, después de haber trabajado un caso ampliamente, yo creo que es importante que tengan sus espacios para ver las denuncias que se han presentado en otros periodos. Lo cierto de que... Sí, bueno, pero usted es el jefe de su órgano, el Estado de repente, meterle un acelerador a eso no hace tan mal. Uno y dos, porque hablábamos precisamente del tiempo y de esa percepción de impunidad. Y a veces cuando pasa ese mucho tiempo es donde vienen las preguntas, viene la suspicacia, qué está pasando allí, por qué hay que sí, al otro no. Por supuesto que ya comprobamos de que estamos muy por encima de un tipo de impunidad y de no darle valer nuestra función como diputado de la República. Eso está por encima. Pero de ahí a que yo me extralimite a mi forma de ser, mi personalidad de ser, respetuosos, tolerantes. Hay un pleno, hay comisiones y cada presidente ha sido electo por el voto de la mayoría del pleno de la Asamblea. Ahí me toca dirigir administrativamente y, por supuesto, como diputado de la República, también tengo las mismas preocupaciones de la población. Pero de ahí a crear un escenario mediático con lo que se ha dado, yo soy responsable con mis opiniones y ojalá cada presidente de comisión entienda el rol que tiene que estar jugando en un momento tan histórico como vive el país. Que más que buscar linchamiento o juicio mediático es hacer entender que la justicia es parte de un efecto cuando se han convertido en errores administrativos y se han abusado del poder que en un momento se le dio a personas que tuvieron en su poder hacer cambios y lo que hicieron fueron cambiar su vida personal. Diputado, en otro tema, aquí en TVN Noticias, el señor Benicio Robinson, diputado también y presidente del PRD, pues prácticamente no le da fe a este pacto de gobernabilidad que existe. ¿Ese pacto continúa? ¿Eso ya no es? ¿Cuál es la situación de ese pacto de gobernabilidad con el PRD? Mire, yo creo que el pacto de gobernabilidad, dentro de todo, a veces algunas demoras para dar consenso, otras con aciertos. Yo creo que ha trabajado oportunamente para la cantidad de proyectos de ley que se han dado, las citaciones que se han hecho a funcionarios actuales y de la actual administración y la administración pasada. Y yo creo que sí, por supuesto va a continuar, nosotros los panameñistas, y yo en especial soy una persona de palabra, eso es lo único que nos queda en la vida pública, nosotros vamos no solamente a ahorrar el acuerdo que se ha firmado, sino que tenemos los mismos intereses de poner al país primero, ante los intereses partidarios de políticos. Yo creo que el pacto de gobernabilidad se ha dado en principio y ha cumplido las expectativas de ir eliminando las minas que dejó la administración pasada, de fortalecer la democracia. Y le digo algo, la bancada de cambio democrático también ha respaldado en aras de darle fortalecimiento a la democracia y la institucionalidad. Y ya prácticamente no se ven los diputados de cambio democrático. Pero es que tampoco ha habido un proyecto de ley donde Dios sienta que deben levantarse para hacer sentir por ser oposición, por ser oposición. Mi estilo de llegar a consensos es en todos los niveles, en todas las leyes, independientemente de donde venga. Pero el pacto de gobernabilidad tiene darle credibilidad y garantía al país de que la democracia y la institucionalidad debe seguir fortaleciéndose. Ese es el norte, por eso veo que el pacto de gobernabilidad... Señor Valderrama, hablando de palabra y de acuerdo, ¿el próximo presidente de la Asamblea es un PRD? Sí, debe ser un PRD y el PRD de hecho debe reunirse ellos y llegar a un consenso para establecer ese nombramiento en consenso. Desde la parte de la Junta Directiva y después establecer el tema de las comisiones. Yo estoy seguro que eso va a ser así nosotros, panaministas, y en ese caso mi persona va a cumplir y honrar ese acuerdo. Que es importante que las palabras en la vida pública tengan credibilidad. ¿Qué temas ocupan ahora mismo entonces esa agenda legislativa? ¿El impuesto a la cerveza? ¿Eso lo debe ya sancionar el presidente? Sí, eso debe estar sancionado, también fue otro de los consensos que se dio, pero hay temas como la ley migratoria, yo creo que es una ley donde es importante que el país empiece a abarcar y llegar a consensos. Está también el tema de... ¿La ley de la... bueno, el anteproyecto de ley de avalúos y revalúos también? Avalúos y revalúos, donde ya es un tema donde también está dando consenso porque son dos fases. Una es la renta sustitutiva que no se entiende y otra es un proceso moderno que creó persecuciones políticas y se le quita credibilidad. Hay muchos proyectos de ley que se están dando en la asamblea. Y los de la propina, ese que anda por ahí sobre lo de la propina, regular la propina, y el de los piropos muy famoso también. Yo creo que todos esos proyectos de ley presentados tienen en teoría un solo efecto, mejorar los valores de la sociedad. Por más que exista un tipo de burlas o escenarios de mofa en el tema de piropos, yo tengo una madre, tengo hermanas, mi esposa y conozco muchas profesionales que a veces abusan de ese tipo. Yo creo que el tema de los valores, la asamblea puede entrar también a profundizar un tema de los valores. Y hay otros proyectos de ley que se han presentado donde más que tener un nombre atrás, busca tener debates oportunos en la sociedad panameña. Lo importante es que la asamblea está abierta para que todos los factores, Cámara de Comercio, APD, todos los grupos organizados, CONEP, puedan ir a la asamblea y presentar, y participar, y mejorar, modificar o eliminar cualquier artículo que pueda dañar el concepto de darle estabilidad, institucionalidad y sobre todo democracia. Ya para terminar, ¿qué ha pasado entonces con el aumento a los jubilados? ¿Ya tienen una propuesta en firme, algún proyecto de ley para darle ese aumento? Bueno, ya la ley de licores aporta un 20%, esperemos que vengan otras ramas para ir evaluando y cubrir el déficit que tiene este programa de invalidez, vejez y muerte, que en teoría son muchos millones de dólares y hay que darle respuesta a esos adultos mayores que no tienen la oportunidad de vivir dignamente con el salario que han recibido. Gracias por estar con nosotros, al presidente de la asamblea, hablando de lo que viene también dentro de este órgano del Estado.